Minuto cero en acción Un gran esfuerzo físico de los jugadores que jugaron tres partidos, ganaron los tres para alcanzar el mérito Sí, todos los partidos para nosotros eran difíciles así que nada, estamos felices de haber cumplido la meta y eso, a esperar la final y nada ir con todo nomás como equipo Así es, lindos equipos donde este campeonato lo más importante, mojan la camiseta para hacer respetar lo que saben Exactamente, y nada, cada equipo viene obviamente a hacer la semifinal como todos nosotros igual y eso, el campeonato ha sido muy competitivo que otros años Igualmente agradecer al pueblo que soy de Meñabamba somos residentes de Chile y siempre cada año, año a año traemos el equipo al pueblo que uno no se olvida del pueblo y siempre hemos llegado finalistas pero ahora igual, con mucho esfuerzo llegamos finalistas para, por ejemplo, para campeonar ojalá que mañana que nos vaya bien y podamos campeonar y eso queremos todos, siempre igual somos unidos y hicimos mucho esfuerzo traer nuestro equipo igual cuesta manejar el equipo pero estoy orgulloso que estamos bien en el equipo que estamos yendo bien Minuto Cero en Acción